Hola, sean bienvenidos. La matriz o útero tiene una fina capa de tejido llamado endometrio, que es el lugar donde se adhiere el cigoto o futuro bebé en los primeros días de la fecundación. En el video anterior les decía que no hay que confundir endometritis con endometriosis. La endometriosis es primero la inflamación crónica y retención del endometrio y secundario a esto se da la proliferación fuera del útero de las células endometriales. Y esto es lo que se llamaría endometriosis. Estas células pueden viajar por el torrente sanguíneo y generar nódulos, quistes o tumoraciones llamados endometriomas. Y esto se puede dar en cualquier parte del cuerpo, aunque hay lugares comunes por la cercanía anatómica. Una de ellas son los ovarios, pero también se pueden originar en el peritoneo, los intestinos, pulmones, cerebro y en otras partes del cuerpo. Periodos muy dolorosos, dolor pélvico, sangrados irregulares, sangrado excesivo durante el ciclo, dolor al realizar el acto sexual, infertilidad, dificultad al evacuar tipo estreñimiento, dolor rectal, menstruaciones irregulares, menstruación retrógrada. Esto quiere decir que cada ciclo menstrual no se desecha completamente todo el tejido y células que lo componen. Y estas células son las que invaden diferentes partes del cuerpo, principalmente los ovarios. Pero hoy se puede dar la invasión a otras partes del cuerpo por la vía sanguínea y se da lo que se llama como transporte de células endometriales por los vasos sanguíneos, cirugías pélvicas, deficiencias inmunitarias, trastornos hormonales. Hidrastis, sepia, conium. Gracias por ver, nos vemos en una próxima ocasión.